Pongámonos en situación. Trabajas en un curro de mierda. Sales, te vas a comer lo primero que pillas y luego te vas a tu tienda de videojuegos. Te haces con el juego que llevas esperando unos meses, ese AAA shooter con un factor RPG y conversaciones con un ser fantástico. Estás deseando relajarte para disfrutar de un descanso cuando de repente... 10 gigas de descargas o más. Tienes que seguir esperando para jugar. Antiguamente lo veíamos todo mucho más sencillo. Las consolas son aparatos cerrados que nos aseguran que algo funciona si es compatible. Entonces, ¿qué hace que tengamos que esperar para descargar algo para jugar? Si en total, antes estaba todo listo para hacerse con los cartuchos, ¿no? Pues no es tan así. Antes de nada, debemos saber qué proceso se sigue para publicar un juego. En la época de la Atari, el reservaje oeste publica lo que sea mientras pagues Atari por los derechos del cartucho. Todo importa poco. Así acabó como acabó. Nintendo, sabiendo esto, decidió intentar tomar un poco de control, al menos de cara a la galería. Si tenéis una edad o buscáis un poco, veréis el Nintendo Silo Quality, una especie de certificación que te decía que efectivamente el juego estaba aprobado por Nintendo y Nintendo en teoría revisaba todos los juegos. Pero, ¿realmente significa algo? Después de todo, salieron joyas como todo lo que se saque en AVGN. Porque realmente el proceso de certificación no es para decir si un juego es bueno o malo, es para ver si se comporta de forma que dañe la consola o tenga bugs críticos y son un poco especialitos. El selector de niveles de Sonic 3D Blast salió para engañar a la certificación de los superiores y como esta hay muchos trucos. Ese concepto de revisar si un juego se mete con los archivos de la consola es lo más importante que no entran de lleno en si el juego es bueno o malo porque realmente esa no es su función. Sigue habiendo un problema. Los tiempos de desarrollo son cada vez más largos y exigentes. A veces las dos cosas. Cuando trabajas para la distribuidora debes tener el juego listo para X día. Hay mucha promoción planificada y un retraso de un mes puede estresar muchas campañas de marketing. Es por ello que el juego tiene que estar lo suficientemente bien para el día de lanzamiento. Lo normal en la certificación es enviar una versión suficientemente correcta a certificar 3 meses antes de la salida del juego y luego seguir mejorando haciendo el parche para finiquitarlo. Todo que esa certificación tarda solamente una semana en la mayoría de casos con lo cual es muy necesario ese tipo de parches de cara a ofrecer el juego más completo posible siguiendo los pasos de la certificación y el marketing. Como ya dije en un vídeo anterior, los juegos se han ido actualizando incluso en tiempos de PS1 y aquí no es para menos. Los cambios que puede tener un juego en pocas semanas en temas de equilibrio, compatriades o nuevas polémicas de prensa que puedan surgir son enormes. Evidentemente esto no es de genos tiempos, de crunch. Es cierto que este tipo de sucesos no son agradables. Así que no siento bien tener que esperar pero al menos se puede intentar mejorar la experiencia con unos tiempos de desarrollo cada vez más leoninos. Piensa que si no fuese por esos parches, muchos juegos tristemente no estarían acabados o simplemente jugables. Pongo de ejemplo el Digimon World para PS1 que tenía unos bugs que impedían completar el juego que hubiesen agradecido bastante un parche para que se solucionase. Tristemente, debido a las certificaciones de consola, nos vamos a quedar viendo este tipo de parches de forma constante. Como una necesidad más a un problema fruto de la complicación del desarrollo, la proliferación de internet y los tiempos de realización de distribuidora y soport de la consola. Porque los desarrolladores de internet, si hubiesen podido hacer una actualización sin el coste que era volver a hacer una nueva versión de los juegos y retirar los juegos antiguos, estarían deseando hacerlos. La resistencia a los parches proviene de intentar romantizar una versión del pasado que nunca fue así. Los desarrolladores del pasado hubieran hecho lo mismo si no hubiesen tenido las verdaderas para actualizar como son el tener que reimprimir nuevos cartuchos. Lo habrían apreciado muchísimo más y habría todo tipo de soluciones a los bugs que se aprovechen los espirrares para pasarse Super Mario Bros. Así que más vale ir cogiendo un interés rápido y piensa que ese parche se hace pensando en que el juego que vas a comprar sea un poquito mejor.